La herramienta digital básica que vamos a ver hoy es otra extensión de Chrome. Por lo tanto, sabéis que solo tenemos que ir a la tienda de Chrome y dar Añadir Extensión, que es lo que pondría en vez de Remove. Entonces se nos añadiría el icono a la barra de herramientas, que tiene forma de libro. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Pues en la página web que estemos, pinchamos y lo que nos hace es transformar la página en una especie de libro. Esto nos puede servir para focalizar nuestra atención. Tiene la posibilidad, como veis, de añadir el tamaño de letra, incluso los colores. Vamos para adelante, para atrás, y cuando ya queramos ver la página de forma normal, le daremos a este botón de aquí arriba y volveremos al formato normal de la página. Esto nos puede servir si queremos que los alumnos vean un artículo, por ejemplo, en una página web, sin distracciones externas, incluso sin enlaces externos. Pues nos podría ser bastante útil. Como siempre digo, dependerá un poco de nuestra imaginación. Muchas gracias.